¿Cómo se ha crecido los tiempos? Crecí leyendo los tiempos. Su lectura, su información eran imprescindibles en mi casa para poder conversar con mis papás, con mis abuelos. Hoy mi hijo comparte conmigo contenidos digitales y vamos construyendo intereses en común, un pensamiento común. Es así que los tiempos han sido fundamental en la construcción de una identidad regional cochabambina. Es así que también me ha apoyado y me ha acompañado en mi vida profesional y en mis emprendimientos. Es por eso también que creo que los tiempos es un medio activo, fuerte, innovador y sobre todo perseverante, un ejemplo. Felicidades los tiempos en tus 80 años.